Música Veamos en este video otro tipo de búsquedas de gran importancia para uno buscar información muy precisa y tiene que ver con el operador tipo archivo cuando uno anticipa el operador que es este tipo de archivo dos puntos y le coloca el tipo de archivo que va a encontrar o que quiere encontrar va a restringir las búsquedas de manera considerable entonces uno escribe file type tipo de archivo dos puntos y le escribe pdf espacio que escribe por ejemplo formación por competencias da clic en buscar los resultados absolutamente todos los resultados y aquí me habla de 7.990.000 resultados son archivos pdf archivos pdf que pues bueno generalmente los archivos pdf pueden tener más como como tienen restricciones de edición es el archivo que prefiere la mayoría de los autores para compartir la información en internet podemos ver que todos son archivos pdf si vamos al ítem número 10 todavía encontramos que son archivos pdf si yo fuese a hacer una búsqueda por ejemplo precisa con tipo de archivo pdf formación por competencias doy clic en buscar vemos que ya la búsqueda se me restringió a 15.700 resultados y todos ellos son mediante punto pdf bueno lo mismo para cualquier archivo veamos por ejemplo yo quiero que sea por ejemplo mediante un doc x o un punto doc doc x doc punto doc creo que el sistema lo identifica como lo mismo entonces busco lo mismo voy a quitar aquí las las comillas doy clic en buscar y los resultados absolutamente todos los resultados 25.000 son archivos punto doc punto doc punto doc punto doc bueno si yo coloco por ejemplo miremos las comillas acá en este caso entre comillemos doy clic en buscar ya me restringe a 392 resultados es decir tenemos 392 archivos en punto doc que me hablan de formación por competencias es decir muchísimo que que estudiar y que leer haciendo una precisión y que en algunos momentos las búsquedas me las hace directamente en el título del recurso o en el contenido del material que se esté trabajando cierto no siempre es en el en el título el título cuando están en el título los enlista primero si uno fuese a buscar por ejemplo otro tipo otro tipo de archivo por ejemplo por ejemplo html bueno aquí sería pues la mayoría de las páginas en internet pero me restringe la búsqueda solamente a páginas en internet entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de archivo tipo de archivo porque con ellas me va a restringir las búsquedas bueno yo puedo combinar también el tipo de archivo con el sitio por ejemplo yo quiero decirle a búsqueme formación por competencias formación por competencias con el tipo de archivo pdf pero con el sitio sena.edu.co aquí que le estoy diciendo al sistema le estoy diciendo a búsqueme tipo de archivo pdf en el sitio sena.edu.co formación por competencias recuerde que sitio el sitio lo que es el operador o sea en este caso tipo de archivo dos puntos pdf tienen que estar pegados sitio dos puntos dominio tienen que estar pegados aquí ahí si se despega y se escribe la palabra a buscar el resultado el resultado va a estar todo dentro de sena.edu.co sena.edu.co todos del sena pero pero todos relacionados con archivos pdf pdf en este caso por ejemplo me mostró 13.700 como le digo no todos puede que sean archivos de formación por competencias puede que internamente me hable por un lado de formación y por otro lado de competencias recordemos que si yo entre comillo la palabra la opción de búsqueda me va a restringir considerablemente los resultados en este caso fueron solamente 1110 pero entonces miremos pdf todos pdf como podemos ver y sena.edu.co todos dentro del dominio sena.edu.co entonces ahí podemos ver como como encontramos información más más precisa de eso que estamos buscando imaginemos por ejemplo uno ingresar a una universidad por ejemplo el boxfield de australia y comenzar a hacer búsquedas con con estas características la información que uno encuentra es bastante bastante relevante bueno muchísimas gracias por la atención gracias gracias Gracias.